hola chicas y chicas como están bienvenidas al canal como muchas me pidieron que hiciera diademas así que les voy a mostrar unas diademas súper económicas y que las pueden hacer todas y bueno vamos a empezar yo les voy a estar haciendo de las maneras que puedes hacer una diadema con orejitas o con flores o como lo que tú quieras y la verdad que todo el material que yo compré es del dólar y la verdad pues está súper económico porque hay veces que cuando tú quieres comprar una diadema y a veces como está muy decorada y eso y bueno la verdad si cuestan a veces caras lo que yo voy a utilizar es esta vinchita que yo la compré en la tienda del dólar que no tiene ningún adorno ni nada y lo que vamos a hacer es dibujar dos orejitas estas orejitas vamos a cortar y vamos a cortar cuatro ok disculpenme que me emociono cuando hablo vamos a cortar cuatro de estas bueno chicas ya que tenemos las orejitas ya cortadas como pueden ver tienen que poner la vinchita encima del cartón para que más o menos esté la curva la curva que tiene entonces ya quede bien encajado vamos a ponerle pegamento yo estoy utilizando este pegamento transparente que la verdad es muy bueno desde hace muchísimo tiempo lo uso desde que hago manualidades y me funciona muy bien porque seca muy rápido y aparte que no mancha vamos a ponerle pegamento y también vamos a poner en la parte que es un poquito más ovalada que es la parte donde va a estar pegada lo que es a la vincha lo vamos a dejar secar mientras eso les muestro la segunda opción pueden utilizar unos alambre citos que son muy flexibles y vamos a hacer como una forma de triángulo vamos a medir y vamos a cortar dos pedazos como estos tienen que ser grandes citos para que podamos sujetarlo a la vincha ok yo estos vídeos la verdad si tardo mucho entonces por eso que necesito hacerlo de esta manera hacerlo en el proceso rápido y hablar el poner el audio aparte porque si no me voy a tardar un montón y yo no quiero que se me vayan a aburrir con el vídeo muy largo ok vamos a medirlo y lo que vamos a hacer vamos a torcerlo y como que amarrarlo en la vincha como lo estás viendo en el vídeo de esta misma manera vamos a realizar en la otra orejita y si es que en el caso de que te sobre o quede muy puntiagudo y que te puedas hincar o algo córtalo con la tijera ya que hemos hecho esta opción vamos a hacer la otra opción vamos a dibujar las orejitas pero le vamos a hacer un borde y de ahí vamos a cortar solamente vamos a hacer como un triangulito pero que no tenga un fondo solamente alrededor nada más de este vamos a hacer dos tienes que hacer un cartoncito grueso si es que gustas un cartoncito que sea firme que no sea ni muy grueso y solamente lo vamos a recortar ok de estas tres maneras es la que yo te doy que es para mí yo creo que es muy muy fácil y muy económico ok de esta manera como puedes ver vamos a ponerle un poquito de pegamento en las dos orillas y vamos a poner la vincha encima y de esta manera lo que vamos a hacer es dejarlo secar como puedes ver que las otras diademas están ahí entonces vamos a dejarla a un ladito y vamos a continuar decorando las diademas vamos con esta que tiene unas orejas bien grandes y lo que yo voy a hacer es ponerle unas flores estas florcitas yo las compré en la tienda del dólar también y lo que vamos a hacer es quitarle la parte de atrás y lo vamos a ir pegando ya si ustedes quieren hacerle la forma que ustedes les gustan lo pueden hacer incluso pueden buscar una unas florcitas más chiquititas y ya lo pueden hacer como forma de gato pero si no lo de lo haces como yo lo he hecho ya les puedes poner las flores que tú quieras este le puedes decorar como tú gustes les puedes poner las olas las hojitas te puedes poner hacerlas las ramitas como tú gustes la verdad vieron así de fácil y así de bonitas quedan puedes hacerlo del color que tú gustes ahora vamos a realizar la otra bueno chicas en esta parte de aquí yo lo que usé es una cintita que tiene es de telita de como como tejida y tiene unas flores y la verdad que me gustó estas florecitas que se ven muy bonitas y ahora lo que nosotros vamos a hacer es cubrir todo ese alambre que hemos puesto vamos a taparlo por adelante y por atrás para que ustedes vean cómo es que va a quedar el resultado puedes utilizar silicón caliente también es depende de ti yo no utilice silicón caliente y utilice este pegamento que la verdad me gusta más este pegamento porque es un poco más más fuerte que igualito vamos a hacer en la parte de atrás no te vayas a olvidar esta diadema de aquí la que tiene estas florecitas es la que más me gustó se ve muy linda me gustó bastante y como pueden ver así es como ha quedado por adelante y por atrás ya no se ve lo que es el alambre ahora la última lo que vamos a hacer es utilizar piedrería estas piedritas que tienen ya lo que es este el adhesivo entonces este de aquí solamente vamos a ponerle y si es necesario cortar también lo puedes hacer o sea vamos a forrar lo que viene a ser el cartón pero vamos a forrarlo también igual como hemos hecho con las flores adelante y atrás para que no se vaya a notar mucho ese cartón pero ya si tú quieres ponerle otras piedritas también lo puedes hacer y bueno durante este tiempito voy a estar haciendo más diademas y la verdad a mí me gusta mucho esta diadema como para acompañar a veces el maquillaje o las fotos no sé se ve bien bonito y muy lindo se ve muy femenino muy tierno y eso aquí en Japón es normal utilizar esto y la verdad pues no hay complejos ni nada la gente no se ríe no se burla y es algo muy bonito aquí en Japón y bueno así de esa misma manera chicas vamos a forrar la otra parte y ya tenemos lo que viene a ser nuestra diademas así que yo les voy a estar dejando unas fotos para que ustedes vean como se ve puestas y ya está y ya está y Bueno chicas así es como lucen puestas Espero que les haya gustado Se los pueden hacer a ustedes mismas o a sus hijas No lo sé pero a mi me encantaron para usarla también yo Así que nos vemos hasta el próximo video Y no te olvides regalame un dedito arriba si te gustó Bye bye